¿Qué diferencia hay entre sala de espera solo amigos y sala de espera privada? Tengo idea Bueno, está sala de espera pública ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Qué? Este de sala de espera privada parece el signo ese de incógnito ¿Qué? ¿Está cargando? ¡Listo! ¡Ya llegué! ¡No eres! ¡Muchas! ¿Qué? ¿Para internet de que se guardan los promesas? ¿Valven a ver los promesas? Ok Ok ¡¿Qué?! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Sí. Oh, mi coño. Oh. Ay, como se me veía. ¿Qué? Ay, sí, sí, sí. Ah, ¿qué haces? Pensé que sería caído o no ¡Qué tal! ¿Cómo es el idioma? Es que como una sajita, me da risa ¡Qué apetito! El padre o 학rantes se dice ¿Este más antigu intimidad eres bien? Ha 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 ha! called yarisha haciendo esto y el tal ha quedado como un gran transmitido y he entrado a Steph y el doctor optimize ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ¿cómo te saqué malando? Ah, ok, ok, necesitamos eso. Ah, o sea, ya la pasamos, ¿no? Uy, no, no me, no me... Vamos a saltar en ti, literal. Siii. Bien. Listo. Ahí. ¿Qué? 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 Jajaja. A ver. Ah, nos saltó el tiempo. Ya ves. Nos vemos rápido. Bueno, primero divertido, por depender, ¿no? Uy. Uy, sí. Plaga. Ay, no. ¿Qué, no? Ok, ya. Ah, maldito. Eres un excelente amigo. ¿Qué hay para acá? Ya, déjate. ¿Qué hay para acá? Espera, espera. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, tienes que venir. Ah, sí, agarra la carne, agarra. Tienes que venir para lanzarte. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Corre, 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 corre. No, venga. No, venga, venga. No, venga, venga. Ahora sí, vamos. Ah, maldito. No llegué. No. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, nice. No. A ver, atrás, 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 atrás. Gracias Quiere ir para abajo, ¿no? Supongo Sí ¡Uy! ¡Esperenme! ¡Ya! Es que te vas a un millito, loco No me esperas ¡Te mueres, te mueres! ¡Pasa la cuenta! ¡Somos bien, no! ¡Nos faltaron un buen! Lo pasamos, que es lo que importa Bueno, pero para... ¡Uy! ¡Plazda! ¡Plazda! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué me dejaste morir? ¡Plazda! ¡Fíjate de tonar todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Casi! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Qué buena estrategia! ¡Plazda! ¡Uy! ¡Casi! Ya, 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 pues ¡Esperenme! ¿Quién está cantando en la canción? ¿Cómo me llego ahí? ¡Cantamadre! ¿Cómo me llego ahí? ¡Parece que mi personaje está bailando! ¡Esperenme! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven! ¡Claro! ¡Ay! ¡Tú seguiste! ¡Niños! ¡Niños! ¡A ver! ¡Pira! ¡Agarra unos besos! ¡Agarra unos besos! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay! ¡Agarraste a los dos! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya se me ha hecho! ¡Oh! ¡Dim! ¡Niños! ¡Ok! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Oye! ¿Ya qué es eso? ¡Se acabe el tiempo! ¿Tenemos tiempo? ¡Oh! ¡No pasamos a la primera! ¡Nice! ¡Ni yo me la creí! ¡Chino! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ya pasó! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Mira! ¡Parece que mi personaje está bailando! ¡Voy! ¡Si! 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 Pero cuando te metes, tengo 8 segundos. Nos falta el estambre, ¿no? Supongo. Ajá, el estambre. A ver, vamos. Esto está lleno de personal. ¡No! ¿Nita? ¿En una cárcel? ¿En serio? Ah, es que podemos comprar cosas, a ver qué puedo comprar. No, no, no. ¿Qué pasa si se acaba el tiempo aquí? No sé, de teletransporte automáticamente. ¿Quieres la mercancía? Ah, para eso son los... ¿Qué dice? ¡No! No quiero nada. ¡Estamos en la tele! ¡Estamos en la tele! ¡Estamos en la tele! Ay, tú no es que hay pillada. Me salen las opciones. No me toques el famoso. No me toques el famoso.